De niña ejercí el servicio doméstico, ser mujer negra, adolescente y llegar al mundo del servicio doméstico es muy duro. Ella es Reinalda Chaverra, una mujer originaria de Tutunedo, en Chocó, Colombia, quien desde niña tuvo que dedicarse a las labores de cuidado y trabajo doméstico. Como ella, millones de niñas en Latinoamérica no disfrutan de su infancia ni estudian al asumir prematuramente este rol. Una realidad tan evidente como invisible en la región donde, según la OIT, 8,2 millones de menores entre los 5 y 17 años trabajan y de los cuales las niñas y adolescentes hacen tareas del hogar y de cuidados no remunerados. Desde los nueve años, antes de trabajar en una casa lejos de su hogar, Reinalda cuidaba a sus cuatro hermanos, además de hacer las labores domésticas, pero a los 16 años decidió que ese no era su camino. Tomé la decisión de convertirme en la defensora de los menores de edad porque no quiero que ningún menor de edad pase por lo que pasé yo. Según ONU Mujeres, el trabajo doméstico es una de las dimensiones menos reconocidas de la contribución femenina al desarrollo y a la supervivencia de los hogares, la economía y la sociedad. Las niñas entre 5 y 9 años gastan 30% más de su tiempo ayudando en la casa que los niños, una cultura que reproduce patrones de género, como señala Denise Stuckenbrook, asesora regional de género de UNICEF. Para la activista mexicana Marcelina Bautista, uno de los efectos más complejos es que se perpetúa el ciclo de pobreza. Las niñas son llevadas con familias extrañas para el trabajo doméstico, bajo promesas a manera de intercambio. Yo cuando empecé quería estudiar, pero yo cuidaba niños y limpiaba casas. Cuando yo pude estudiar, pues yo no podía. En Brasil, México y Perú, el trabajo infantil es más frecuente, mientras que en porcentaje de población entre menores de 5 a 17 años, Bolivia y Paraguay aparecen a la cabeza. Una problemática que necesita de acciones concretas. Y ONU Mujeres llama a los gobiernos a diseñar políticas que ayuden a terminar este flagelo e impulsen la distribución del trabajo de los cuidados y el doméstico entre hombres y mujeres.